Siento, wow, que ha cambiado mucho la tecnología y siento que es un humano cuando lo veo caminar, digo, es increíble. La verdad es que yo utilizaría los robots como para, no sé si han visto que se están desarrollando piernas, para los que nacen sin piernas o descapacitados, sin brazo y sin todo eso. Entonces yo lo que haría era perfeccionar eso para que en un futuro se pueda como que estar bien y rehabilitarse. Yo utilizaría los robots en el futuro como para ayudar a las otras personas, como haz de cuenta, si alguien está en una cirugía, que el robot ayude al doctor en lo que necesite y todo. Yo creo que los robots en las escuelas pueden ayudar para muchas cosas, como enseñarle a los niños en las clases. Me gustaría tener un robot porque a mí me gusta mucho la robótica. Pues yo pondría mi propia empresa y fabricaría robots ahí que me ayudaran a hacer medicinas. Yo quiero ayudar a las personas. Gracias. 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 Gracias.